DJ Fonso Producciones C. Rodríguez, Carpe Diem Desde Canarias, presentando batalla Entre telarañas, este MC arcaico cuenta su relato Drácula con sus colmillos limados A causa de la droga que consuma diario Le gusta andar por las mamorras empolvado En busca de la musa pa' seguir su cuello chupando Ese vampiro solo se mata con lácteo lescachado Se cree el malo, pero entre los vampiros hay un escalafón más alto La dama blanca os gobierna y os de afilado Roban almas para cambiarlas por gramos Para que el mono no se les quede colgado Van de pros con tabiques de metraquilato Os ato al cuello un lazo de oro bordado Las brujas les hacen un pulso tibetano A cambio de seguir, la utilizan como un elixir Para seguir, con cara demacrada se retira su morada A recordar tarjetas en bancas, humil la derrota con cara pálida Con calidad disparo esta casa Dráculas En llanura te penumbra, no detendrán al caballo del mar En aguas de plata deslizan gotas color hojalata Soy caza vampiros, tomador de leones en tu circo Yo con ustedes me divierto Farsos bufones, jardos de corte hasta los cojones Su mandíbula sufre temblores como Calígula Rayas entre acordes son borrones Rayas por tu garganta se deslizan por gotones Drácula buscando a Frankenstein Para pillarle algo que le dé al play y lo deje ok Mi única droga es la que fumo y suelta al dj Paso de tu rollo, paso de tu vida En esto de la rima a mi nadie me vacila Somos ratas de cloacas todas embriagas Rumiendo palabras, dando la talla A mi nadie me calla, dejo cadáveres Desperdigados en el campo de batalla En el campo de batalla Farsos bufones, hombros, contavijes de metraquilato Sobre esta base relato Prohibida historia, prohibido elixir Van a por ti Van a por ti Farsos bufones, hombros, contavijes de metraquilato Sobre esta base relato Prohibida historia, prohibido elixir Van a por ti Van a por ti Salgo de casa en busca de vampiros Aquí la noche es larga y tú vas de tiro en tiro Son tus colmillos afilados y tú están desgastados Por esa mierda blanca que tú estás tomando Y estás sudando, si estás temblando Tus mandíbulas van un paso por delante de ti Te crees el rey, su entorno blanco cristalino te cautivó Ya te enganchó, mojaste el pin con el cielo Se te endurmió, crees ser dios Guiado por la batuta de esa puta basura Te da la claridad, buscas la oscuridad Te derrites como Drácula Estacas de plata, yo te lanzo sin cesar Estas son palabras en forma de rap Ya no puedes ni hablar Una sustancia líquida que cae por tu nariz Niño, jala de aquí, sí Jala de aquí, te lo resumo así Noches, coches, rayas, trallas Y demás sustancias que te rayan Baja a casa, comes techo, duele el pecho El corazón a punto de explotar Y ya, no hay marcha atrás Pacta con el diablo Este viste de blanco Con una soga al cuello Y tú eres de aquellos a los que llamo vampiros Carpe, Dien, HB, DJ Fonso Nuestro rap escrito en papiro Somos casa vampiros Falsos bufones son pros Conta viges de metraquilato Sobre esta base Relato, prohibida historia Prohibido elixir Van a por ti Van a por ti Falsos bufones son pros Conta viges de metraquilato Sobre esta base Relato, prohibida historia Prohibido elixir Van a por ti Van a por ti Van a por ti Val a por ti Entre otras Doge Vol a por ti Val a por ti Gracias.